Maestro, buenas tardes. ¿Cómo le va en el torneo? Pues, de momento llevo 3.5 de 5 puntos. La meta mínima es alcanzar 6 puntos para obtener el título de la torneo. ¿Y en cuanto al nivel de juego de los participantes? Pues es muy fuerte en regular. Son 27 meses. La mayoría son jugadores muy fuertes en titulares. ¿Qué opinión le merece la organización del evento? Bueno, la organización está bien. Nada más que están muy estrictos por el problema de posición de celular o cualquier ruido de un accesorio electrónico. Si es tuyo, es descalificación. ¿Hasta el momento cuántas rondas se han jugado y cuántas faltan? Hasta el momento se han jugado 5 rondas y faltan 4 rondas. Sí, para completar las 9. ¿Cuándo termina el torneo? El torneo termina el lunes a la tarde. ¿Y cuáles son sus expectativas al terminar el torneo? Pues, como le repito, obtener el título de Maestro Férez. Miren, esa es mi expectativa. ¿Y si se puede ganar el torneo? ¿Algún mensaje que quiera dedicarle a los seguidores de la página de Jerez Demente? Pues, ya. Estén atentos a este torneo, porque está muy interesante. Es un torneo muy interesante. Bueno, pues muchas gracias. ¡Exito! Gracias. Gracias.